Siempre me quedo en el intento Por más que quiero no puedo lograr olvidarte Se me hacen los días eternos Y me desgarra un nudo en el pecho cuando intento Olvidarte ¿Cómo voy a olvidarte? Si el tiempo y la sabiduría no han podido dar respuesta ¿Cómo voy a olvidarte? Si aunque sé que ya te fuiste Tu presencia me dejaste Me he quedado muerto de vida La he gastado en tu recuerdo Yo pretendiendo olvidarte ¿Cómo voy a olvidarte? Si esta ciudad también es tuya También es tuyo este planeta Mi vida ¿Cómo voy a olvidarte? Si aunque sé que ya te fuiste Tu presencia me dejaste Llevo tu nombre tatuado en mi vida Por donde quiera Por donde quiera Encuentro algo de ti No sé por qué No sé por qué No sé por qué El destino me lleva Hacia ti ¿Cómo voy a olvidarte? Siempre hacia ti ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Si aunque sé que ya te fuiste Tu presencia me dejaste Tu presencia me dejaste Siempre me quedo en el intento Por más que quiero No puedo lograr olvidarte 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 Elektros Olvidarte Tolstot Olvidarte Gracias.